6.000 piezas, 37 bolsas, 4 manuales, el Hogwarts de Lego más grande que verás en toda tu vida. 6.000 piezas, 4 manuales, el Hogwarts de Lego más grande que verás en toda tu vida. 7.000 piezas, 4 manuales, el Hogwarts de Lego más grande que verás en toda tu vida. 8.000 piezas, 4 manuales, el Hogwarts de Lego más grande que verás en toda tu vida. y la prueba del basilisco también tenemos el despacho de tumblr con el fénix y las escaleras además del gran comedor también acá tenemos la prueba de las llaves y el ajedrez además de la biblioteca lo que no lo haces no